Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos ve a través de Llegó la Hora. Es un gusto llegar hasta tu hogar, hasta la oficina o hasta cualquier lugar donde quiera que estés viendo nuestro programa con un tema muy importante, como cada viernes llega esta cápsula de la mano con papá y mamá para aprender ciertos tips sobre el cuidado y desarrollo de nuestros pequeños. Es un gusto recibirte nuevamente a Red de la Parra. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿eh? Pues bien, muy contenta. Como bien dices, ya es viernes, fin de semana. Y bueno, tenemos un tema muy interesante para todos los papás, bueno, y para todas las personas que nos están viendo por este programa. ¿Qué es el bilingüismo? ¿Qué importancia tiene el bilingüismo en los niños? Bueno, ahora sí viene lo bueno. ¿Cómo ayudar a nuestros hijos a que sean extraordinarios y sobre todo a que aprovechen su tiempo? ¿Y qué mejor la etapa de la niñez para desarrollar otras habilidades como es el hablar otro idioma? Platícanos porque hoy tenemos un invitado muy especial y agradezco que esté con nosotros. Por favor, preséntanos. Es el tícher Carlos Cruz, que nos está acompañando para darnos esos tips para que nuestros hijos empiecen a aprender el idioma, otro idioma, este, bilingüismo, ¿qué es? Bueno, es la capacidad de hablar dos lenguas en una misma región, en un mismo lugar. Así es, bueno, buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo con nosotros. Es un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación, estoy para servirles. Bueno, pues vamos a hablar con el experto, ¿qué te parece? Yo creo que vamos a empezar con una pregunta que muchas mujeres y familias se hacen en casa. ¿Cuál es la mejor edad para que las personas aprendamos otro idioma? Bueno, yo creo que la mejor edad, por experiencia propia, te digo, es cuando uno empieza a hablar. Desde que uno empieza a entender que se comunica a través de palabras, yo creo que puedes empezar a trabajar los dos idiomas. Porque en mi experiencia propia, yo a mis hijos, desde muy chiquitos les empiezo a hablar en español y en inglés, cosas muy simples, ¿no? Por ejemplo, cuando yo noté que mi hijo empezaba a balbucear sus primeras palabras, por ejemplo, leche o agua, ya que hablaba claro, entonces yo lo motivaba para decirlos en ambos idiomas. Y de esa forma, yo me doy cuenta, a partir también de mis estudios, me doy cuenta de que el idioma se va aprendiendo conforme tú vas entrenando tu mente. Entonces, en realidad no hay una edad específica para aprender a hablar un idioma. Tal vez una edad más allegada a la primaria, los seis años, cuando ya escriben, cuando ya pueden leer, es cuando ya puedes adentrarlos realmente en un aprendizaje más consolidante. Pero cuando son niños de uno, dos, tres años, están en la edad del jardín de niños, es muy buena edad para empezarlos a entrenar en otro idioma. Ya sea, por ejemplo, en mi caso, yo les enseño inglés. ¿Cuál es la importancia de que los niños desarrollen esta habilidad? Es muy importante porque el inglés, en la actualidad, es el idioma oficial, digamos, de la globalización. Entonces, yo también soy profesor en el tecnológico TUSTEPEC y muchas veces yo me doy cuenta de los estudiantes que llegan ahí, que no han tenido la facilidad de aprenderlo, entonces se les complica, se les complica y puede perjudicarles un poco en sus estudios. Por eso, yo pienso que el inglés es importante debido a que, como es un idioma que tiene muchas similitudes con el español, pero también tiene una forma de pronunciarse muy particular, es importante que los niños lo vayan aprendiendo lo más jóvenes posibles para que vayan entrenando rasgos importantes del idioma, por ejemplo, la forma en que se pronuncia, que vayan entendiendo las palabras, que vayan entrenando su oído. De esta forma, conforme van creciendo, van aprendiendo correctamente y ya después es más fácil enseñarlos. Así es. Arleth de la Parra, tú nos platicabas que, bueno, por ejemplo, en la guardería ves a muchos niños que ya tienen esta habilidad y hay quienes están en proceso, pero ¿tú notas un cambio en los niños que tienen esta actitud? Claro, bueno, considero que, como bien dice el teacher Carlos, que la edad ideal, como dices, a los siete años para que empiece el aprendizaje más formal, pero a partir de los dos años considero que es la etapa en donde ya tienen palabras, pronuncian frases, ya tienen una mejor dicción, entonces es bueno ahí empezar a introducir lo que es otro idioma para que se vayan familiarizando con él, y entonces se les hace más fácil. En muchos lugares donde son escuelas bilingües, empiezan desde pequeños con enseñarles, por ejemplo, los colores, las canciones en español y en inglés, estamos de acuerdo con una escuela bilingüe, tienen que hablar la mitad de inglés todo y la mitad de español, y hay escuelas donde solamente enseñan clases de inglés y es donde empiezan con este juego, ¿no?, de las palabras con el español y con el inglés, y les va a ayudar mucho, si no me equivoco, teacher, para en un futuro su dicción sea más fluida. Para concluir con este tema, ¿tiene algunos métodos brevemente que nos puede explicar o tips para las mujeres que nos están viendo en casa, a los padres de familia, para ayudar a nuestros niños en casa, y que hoy en día no es obligatorio llevar a los niños con un maestro, desde casa pueden aprender? Sí, gracias al internet, por ejemplo, esa es una gran herramienta para los padres, porque, bueno, antes que nada, los padres tienen que saber de qué forma sus hijos aprenden mejor, por ejemplo, a veces aprenden más fácil con canciones, yo tengo alumnos que se saben canciones de Bruno Mars, por ejemplo, y nada más es cosa de ajustarles un poco la pronunciación o unas dos, tres palabras, pero el internet, el internet es una gran herramienta, las canciones, los videojuegos, ahí tengo un par de alumnos que son expertos en videojuegos, en inglés, y otro tip sería no limitarlos, no limitarlos a una escuela o a un método, los niños son como esponjitas, la forma en que ellos aprenden es increíble. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar con nosotros y con el público, espero que allá en casita hayan anotado alguno de los tips, y si no, bueno, pueden ver la repetición de esta cápsula a través de Facebook, síganos como llegó la hora y pueden solicitar más información sobre las clases del profesor Carlos. Gracias Arlet de la Parra, nos vemos el próximo viernes. Gracias Aiséis, gracias Teacher Carlos por haber acompañado y guiado con este problemita que a muchos se nos presenta, que es el inglés. Bueno, pues con esto regresamos al estudio, sigues viendo Llegó la Hora. ¡Gracias!